Otros te han querido dar El falso amor para engañar Y los deja a ti, deja a ti Promesas de amor Que introducen el dolor Que vas a sentir, vas a sentir El mundo no te puedo dar Ni canciones puedo interpretar Solo sé que la, 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 la Te amo La, 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 la Te amo Si en mi vida no encontré El amor que yo busqué tú me lo puedes dar, puedes dar, nada más con el calor de mis besos y mi amor, tú vas a comprender, comprender, que yo nunca te engañaré, y yo todo te lo explicaré, solo sé que la, 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 la Gracias por ver el video.